El objetivo de este vídeo es que aprendas a generar más de 100.000 dólares en este mercado alcista con tus inversiones en criptomonedas. Yo ya generé más de 100.000 dólares en el anterior mercado alcista, por lo tanto, creo que voy a poder darte ciertas claves y pautas que yo seguía rajatabla hace unos años que me cambiaron, por supuesto, totalmente la vida y creo que te la van a poder cambiar a ti también. Bien, he hecho este vídeo de una forma bastante diferente, aquí sentado en el sofá, porque me gustaría que lo abordaras como si fuera una conversación conmigo, como si tú estuvieras aquí sentado ahora mismo y pudiéramos conversar. Obviamente, YouTube no funciona de forma bilateral, sino que solamente, por desgracia, ahora mismo puedo hablar yo, pero voy a tratar de que sea lo más ameno posible todo esto y darte todas las claves de todo lo que yo he aprendido a lo largo de más de 8 años en criptomonedas y de casi 10 años dedicándome al sector financiero. Vamos a empezar por el punto donde yo empecé en las criptomonedas, ya que creo que narrarte muy brevemente mi experiencia te va a poder ayudar a entender ciertos fallos que quizás estés a punto de cometer. Cuando yo entré en el ecosistema de las criptos fue en diciembre de 2017 y lo primero que yo pensé, porque, bueno, trabajaba en ese entonces en un broker de bolsa, un compañero nos empezó a hablar a todos de las criptomonedas, él ya estaba ganando dinero con criptomonedas porque él había invertido en octubre o en septiembre, entonces ya estaba haciendo un por 2, un por 4, un por 10 y nos llamó a todos muchísimo la atención. ¡Guau! Fue como, este tío está ganando bastante pasta y yo también quiero. Pues por esa sensación es por la que la mayoría de nosotros hoy estamos aquí, porque algún día conocimos a ese tío que estaba ganando bastante pasta en criptos y por eso nosotros también queríamos estar allí. Luego obviamente ha habido quien se ha desarrollado más, quien se ha desarrollado menos, pero ese fue mi primer paso. Y yo lo primero que pensé fue, que por cierto, empezar con Binance, que era la primera plataforma que utilicé, ya me costó un mundo entenderla, si os tengo que ser sinceros, pero bueno, lo primero que pensé fue, oye, yo entraba en CoinMarketCap y decía, aquí hay criptomonedas que valen 0,0001 centavo de dólar, Bitcoin en ese momento valía 12, 13 mil dólares, y yo decía, es que si esta moneda llega a valer lo que vale Bitcoin, yo sería multimillonario. Es que aunque no llegue a valer lo que vale Bitcoin, aunque llegue a valer un par de dólares, que no se enteraría nadie, yo sería multimillonario. Eso fue lo que pensé y eso fue lo que hice. Invertí unos 500 dólares en ese mercado alcista, al cual yo entré tarde, y os podéis imaginar todos cómo me fue. Mal. Pero ocurrió algo en mí. Ya conocí Bitcoin, ya conocí Ethereum, conocí todo el ecosistema cripto, también un poco de XRP, y me interesó, o sea, ya no hablo de a nivel de dinero, me interesó saber qué demonios era todo esto. Porque era muy llamativo para mí, ya me dedicaba al sector financiero y me llamaba mucho la atención. Entonces empecé a entender lo que era Bitcoin, que no me centraré ahora en explicar, me empecé a entender un poco por encima lo que era Ethereum. Es verdad que hasta hace cuatro años más o menos no empecé a dar un salto cualitativo realmente en mis conocimientos, pero en ese momento empecé a entender los conceptos y me llamaron mucho la atención. Yo por ese entonces no tenía mucho dinero, pero siempre trataba un poco de invertir en acciones, en ETFs, en materias primas, que era lo que conocí hasta ese entonces, y dije, vale, a partir de ahora no voy a invertir más en el mercado tradicional y todo el dinero que yo pueda poner en criptomonedas sin hacer locuras, no metí todo mi dinero de golpe, por supuesto, pero mes tras mes yo iba en ese momento, en ese mercado bajista, en 2018-2019, empecé a tener varios trabajos, en ese momento era autónomo, y dije, todo lo que yo, entre comillas, pueda destinar de forma sana y saludable a invertir en criptos, lo voy a hacer. Y empecé a meter de forma religiosa todos los meses dinero en Bitcoin. En el precio en el que estuviera, como cobraba de varios sitios, pues cuando cobraba de un sitio que era un poco más, lo metía a Bitcoin, cuando cobraba de otro sitio que era un poco menos, lo metía a Ethereum, y lo que me iba sobrando a veces metía un poquito en XRP. Y de hecho ahora te dejaré en la pantalla algunas de las compras que yo hice en ese momento para que veas, pues, pararlo y ver los puntos a los precios en los que compré. Y tú ahora a lo mejor dices, guau, Nico, chapó, eres un crack, miran qué precios compraste. No, para nada. Ahora, toro pasado parece de crack, pero simplemente fue fortuito, como entiendes, el hecho de que yo llegara en ese momento y pudiera comprar a esos precios, igual que el que compré en 2014 o 2015. A mí me parece un crack porque pudo comprar Bitcoin en 100 dólares, en 200 dólares, ¿entendemos? Yo en ese momento iba comprando y me tiré 3 años hasta que empecé a ver de verdad beneficios. Porque yo durante los primeros 3 años lo que me ocurría era, oye, que voy ganando un poquito, guau, 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 qué contento. No, ahora ya no lo voy ganando, o ahora lo voy perdiendo, ahora voy subiendo, ahora voy subiendo. Y era mes tras mes donde mis emociones, ahora simplemente se puede resumir en un par de frases y ya está, pero en ese momento había que vivir el día a día, el minuto a minuto, el segundo a segundo, donde las emociones juegan un papel importante. Y mis emociones constantemente me pretendían hacerme cuestionar realmente lo que yo estaba haciendo. Nico, estás haciendo el tonto metiendo en esto, porque igual que hoy por hoy tenemos muchas certezas, tú hoy juegas con ventaja, porque tú hoy tienes a Larry Fink, tienes a Vanguard, a Arkinvest, a Fidelity, a las grandes gestoras de capitales del mundo, ya hablándote de Bitcoin y de las criptomonedas, y de que son una realidad, tienes a gobiernos explorando las tecnologías de las criptomonedas para implementar en sus propias monedas digitales, tienes a empresas avanzando, a empresas blockchain muy potentes avanzando y desarrollando productos, los cuales ya empezamos a vislumbrar y a entender que van a cambiar nuestras vidas. En ese momento, la narrativa era la que Elizabeth Warren, la directora de la OCC, tiene hoy por hoy, que las criptomonedas son una estafa, que solo sirven para cosas inlegales, que van a desaparecer, etc. De hecho, yo me acuerdo, el día de la pandemia, el que empezó, el que todas las bolsas se desplomaron, que fue en marzo de 2020, en ese momento, Bitcoin, creo recordar que llegó a los 3.000 o a los 2.700 dólares, y yo en ese momento, si tengo que ser franco totalmente con vosotros, sentí miedo, sentí, wow, esto igual desaparece, y si desaparece voy a perder bastante dinero que he ido metiendo todos los meses, y sentí miedo. De hecho, en ese momento, no compré, en esa caída, esa caída yo no la compré. Es verdad que iba comprando Bitcoin a una media de 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 dólares, daba igual, porque yo no me planteaba si estaba en un buen punto Bitcoin o no para comprar, sino que yo lo que decía era cuando cobraba de ahí, directamente lo metía, sin hacerme mucha historia. Y además, un crack, yo. Cada vez que yo compraba, al día siguiente bajaba y había mejores precios, que decía, es que no tiene ningún sentido, pero era así. En ese momento podía parecer un pésimo inversor, pero a la larga, teniendo paciencia y confiando en lo que realmente quería hacer, y no dejando que mis emociones y el FOMO o el miedo entraran en mí, que fue algo bastante duro de hacer en ese momento, ahora me es más fácil, pero en ese momento las pasé canutas, pues es donde obtuve un beneficio, el cual me permitió realmente llegar a tener un dinero que dije un día, la mayoría de la gente una vez leí un artículo que si no cobraran el salario que tienen de cara al siguiente mes estarían quebrados. Y yo pensé, si yo, ¿cuánto tiempo podría estar sin cobrar, siguiendo, manteniendo el mismo nivel de vida que tengo ahora mismo? Eché los cálculos y daba unos cuantos años y dije, pues es que mi trabajo en ese momento, el que tenía en ese punto, me daba dinero, eran varios trabajos, pero no me apasionaba, no me gustaba, llegaba el domingo y sentía tristeza de lunes tenerme que poner a trabajar, sentía pereza, no sentía ganas. Y no era ni lo que yo quería hacer el resto de mi vida, por supuesto, porque pensaba que solo vida, bueno, de hecho, pienso que solo vida tengo una, y pensaba que cuando tenga 60 años quiero estar orgulloso de una persona valiente, de una persona que intentó cosas, que acertó muchas veces, pero falló muchas más veces de las que acertó, pero nunca se cansó de intentarlo. Y quiero transmitirle eso a mi hijo, y quiero transmitirle a mi hijo, que tengo un niño que va a hacer 4 años ahora en enero, y lo que pretendía era decirle, quiero transmitirle desde su infancia que su padre se dedica a algo que le gusta, algo que le apasiona. No me lío más con todo esto. El caso es que dejé mis trabajos gracias a haber invertido en criptomonedas y haber seguido un plan muy sencillo como el que acabas de escuchar, de forma totalmente fiel. Y ahora bien, entramos en el siguiente punto, que es el más importante, porque en Twitter, en las noticias, los canales de YouTube, yo incluido, siempre nos centramos en ganar dinero. Lo más importante es ganar dinero, y hacer que si invertimos con 1.000 dólares, tener 2.000, 3.000, y aquí quiero traer dos puntos. El primero es que cuando empiece todo a explotar, de aquí a los siguientes días o semanas, lo más probable es que te sientas mal, porque vas a empezar a ver que, uno, todo el mundo gana más dinero que tú. Y eso es un desfase, porque dices, es que no puede ser, soy aquí el último tonto, llevo un montón de años invirtiendo en esto, y es que hasta el nuevo que entra, que no sabe nada de criptomonedas, que ha entrado hace dos días, ya está ganando más dinero que tú. No es así. Aunque sea así, da igual, tu objetivo no es ganarle, ni a nadie. Tu objetivo es simplemente ganarte a ti, ser mejor persona tú, ser mejor inversor tú, y hacer las cosas cada día mejor tú. Y en eso es en lo que te tienes que quedar. Da igual que el resto gane más dinero, porque centrar tus pensamientos en ello, lo único que te va a hacer es a vincular el dinero con las emociones. Y cuando tú vinculas emociones al dinero, ese cóctel es explosivo y de verdad siempre sale mal. Y luego, otro punto que la mayoría de las personas no entienden, es poder generar dinero de una forma replicable. Si tú solo buscas ir a buscar un pelotazo, el conseguir esa inversión que te hace ganar un por cien, un por doscientos, y no te centras ni en entender esa inversión, ni en entender por qué, ni cómo has llegado a esa inversión, ni por qué ha ido bien esa inversión, podrás ganar dinero una vez, y ahora iremos, como digo, con la parte más importante, que es la de preservar riqueza. Pero no podrás replicar eso mismo en el futuro. Aunque tú no ganes tanto dinero en este mercado alcista, si te centras en entender lo que estás haciendo, a lo mejor este mercado alcista no eres el que más gana, pero gana. Y luego, sabes y desarrollas una forma de invertir tu dinero, la cual te haga poder seguir invirtiendo de una forma similar y mejorando tu forma de invertir en el futuro, y en efecto compuesto de cara a los siguientes años, poder ir obteniendo año tras año diferentes rentabilidades que hagan que de verdad tu patrimonio y que tu capital crezca. No hay, por lo menos así es como lo veo yo, que pretender volverse rico de la noche a la mañana. No hay que pretender volverse rico sin esfuerzo, no hay que pretender volverse rico sin conocimiento. Es decir, si tú hoy tienes una situación económica, para poder tener una situación económica totalmente diferente, te tienes que convertir en todos los aspectos prácticamente, créeme, de tu vida, no solo en uno, en una persona muy distinta. Y esto es todo un proceso que va llevando su tiempo y que tienes que trabajar en el día a día. Porque si yo ahora mismo te diera a la mayoría, si tú por ejemplo me dices, no, mi cartera son de 2.000, 3.000, 5.000 dólares, por ejemplo, y yo ahora te doy un millón de dólares, con una probabilidad altísima lo perderías todo. Pensad, la mayoría de noticias que hemos visto en el pasado de gente que gana la lotería y al cabo de los años lo pierden todo, o grandes deportistas que ganan fortunas durante años y al cabo de un par de años están totalmente arruinados, porque no se han preocupado del punto más importante que no es ganar dinero, sino es preservar esa riqueza. Ahora bien, te puedo poner en el punto y en la contraparte de lo siguiente. Si tú no inviertes, de hecho, ahora estoy como retrocediendo un poco, pero ahora lo hilaremos todo para que lo entiendas. Ahora me he apuntado a un club de atletismo hace unos días, de hecho el otro día estaba hablando con el entrenador y me decía, es que Nico, yo no sé si invertir o no. Y yo le decía, mira, yo no te voy a decir si tienes que invertir o no en criptomonedas, en acciones o lo que sea, pero si tú no acostumbras, uno, a ahorrar y dos, a invertir tu dinero, lo que va a ocurrir es que que entre dinero en tu casa siempre va a depender de ti. Si un día habrá momentos en la vida, porque la vida es muy larga, que te vaya mejor, entre más dinero y momentos en los que te vaya peor y entre menos dinero. Pero si tú no te acostumbras a ahorrar, obviamente, punto número uno, a ahorrar, porque todo empieza por el ahorro, lo que te va a ocurrir es que cuando te vaya muy bien vas a tener una vida de la hostia, pero que cuando te vaya mal, realmente te vas a arrepentir de en esos momentos que te había ido bien de no haber ahorrado un poquito para no tener que rápidamente recurrir a cualquier trabajo o a cualquier cosa para ganar dinero de forma rápida. La necesidad no es buena compañera. Si tú te acostumbras a ahorrar y con el paso del tiempo también aprendes y aprendes una forma, un sistema para invertir tu dinero que se adapte a tu forma de ser y a tu situación personal y económica, con el paso del tiempo, aunque al principio cueste verlo, pero cuando pasen uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez, veinte años, porque aunque parezca un montón, el tiempo pasa y diez o veinte años van a llegar en el futuro para todos, para todos. Todos vamos a llegar hasta allí. Así que, si tú no te acostumbras a invertir tu dinero, siempre va a depender todo de ti, pero si tu dinero también puede salir a trabajar, ya sois dos los que os ocupáis de hacer que entre dinero en vuestra casa y habrá algún día donde tu dinero traiga más dinero a casa del que traes tú trabajando y ese día tú tienes libertad para decidir oye, es que mi trabajo no me interesa, mi trabajo no me gusta porque vida, solo tienes una, un día vas a tener sesenta años, mirarás o setenta o la cantidad que sea, ochenta, noventa años, mirarás atrás y lo que te habrá gustado o así es como lo veo yo cuando lo pienso para mí, es decir, estoy orgulloso de la persona que fui, estoy orgulloso de que fui una persona que lo intentó, que se implicó, que intentó mil historias, muchas le salieron bien, otras, muchas más le salieron mal, pero siguió adelante y consiguió un formato de vida un poco diferente al del resto, un formato de vida que no tuviera tanta necesidad de dinero, 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 dinero ya, ¿me explico? Y con esto, y con esto último, quiero también hablar de que hay que entender a preservar la riqueza, cuando te entra dinero, piensa tú mismo, oye, ¿de cuánto es tu cartera? ¿de mil dólares? ¿de cinco mil dólares? ¿de veinte mil dólares? ¿cuando ganes ese dinero? ¿qué vas a hacer? ¿lo tienes claro? Genial, pues empieza también a pensar en cómo vas a convertir ese dinero que vas a ganar en eso que tú quieres, porque quizá haya que pagar impuestos, quizá te toque hacer algún tema fiscal, no lo sé, pero quizá este es un buen momento para empezar a plantearlo y empezar a preocuparse por ello, quizá simplemente estés pensando en irte de viaje, en comprarte ropa, en comprarte zapatillas, y oye, muy bien, pero una vez hayas gastado tu dinero, vuelves a estar en la misma situación inicial, y todo esto para volver a estar en una situación sin haber aprendido realmente mucho, entonces, como veis, es un círculo, son muchas cosas de las que uno tiene que empezar a preocuparse, por ejemplo, y por añadir, ya casi finalizando un punto más, el deporte, es algo vital para cualquier inversor, para mantener la cabeza fría, no tiene nada que ver salir a correr con ganar dinero invirtiendo en Bitcoin, aparentemente no, pero tiene bastante que ver, la alimentación, aparentemente no, pero tiene bastante que ver, y hay muchos puntos que según nos vamos preocupando de todo ese círculo, es donde todo empieza a salir, y como he dicho antes, nos empezamos a convertir desde la persona que somos hoy, a la persona que queremos llegar a ser en el futuro, bueno, realmente creo que lo he dicho todo, creo que sobre todo, he podido expresar, o he podido, espero haberme podido expresar correctamente de todo lo que quería transmitir, creo que, si estás bien posicionado y tienes la cabeza fría, generarás dinero en este mercadalcista, pero no va solo de generar dinero en este mercadalcista, la realidad, porque vendrán más mercados alcistas, porque en bolsa vendrán más oportunidades, y va de que esto mismo que estás haciendo ahora, si sale bien, lo puedas replicar una, otra, 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 y otra vez, siempre mejorando, para en unos años tener una situación muy diferente, y si sale mal, no pasa nada, porque habrás aprendido de lo que hiciste mal, para luego en el futuro poderlo hacer mejor, al final el dinero, por lo menos así es como lo veo yo, sé que muchos no lo compartiréis, porque, lo sé, soy consciente, he hablado con más gente sobre cómo yo veo el dinero, yo veo el dinero como algo que va y viene, algo que es una herramienta, y ya está, hay veces que se tiene más y hay veces que se tiene menos, he tenido en mi vida épocas que he ido bastante al gado de dinero, y otras que he ido, pues, mal, muy mal, incluso peor que justo, y va y viene, y ya está, lo único que no va y viene es el conocimiento que nosotros nos esforzamos en conseguir, y ese conocimiento es lo que nos hace luego poder generar más dinero, hay veces que, que si os fijáis, querréis ganar más dinero y os encontráis que hagáis lo que hagáis, siempre tenéis un tope, y no podéis ganar más de X cantidad, y, ¿cómo hacer para superar ese tope? Pues tenéis que mejorar vosotros, si no mejoráis vosotros, no superáis ese tope, dicho esto, nada, no voy a liar más este vídeo, espero que, eh, esta charla, esta reflexión, este ratito que has pasado aquí sentado conmigo en el sofá, te haya gustado, eh, hayas estado cómodo este rato, y sobre todo, espero que este mensaje, entiendo que no a todos, pero, ojalá que a alguno le cale y consiga, dar ese salto, porque una vez se da, cambia todo, ¿te ha gustado el vídeo? ¿te ha aportado valor? ¿te ha entretenido? un buen like se agradece, y si te gusta el contenido relacionado con criptomonedas, encantado de que te suscribas al canal, muchísimas gracias por tu tiempo, y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós, y en el siguiente vídeo. ¡Gracias!